Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar de que te muerde un perro. Comencemos. Soñar de que te muerde un perro puede tener varios significados. Conflicto y agresión. Los perros en los sueños a menudo representan lealtad y amistad, pero ser mordido por un perro puede simbolizar conflicto y agresión. Este tipo de sueño puede reflejar tensiones o conflictos en tus relaciones personales. La mordedura puede representar un ataque inesperado o una traición por parte de alguien en quien confías. Es una señal de que debes abordar y resolver los conflictos para restablecer la armonía y la confianza en tus relaciones. Sentimientos de traición. Ser mordido por un perro en un sueño puede simbolizar sentimientos de traición. Dado que los perros son conocidos por su lealtad, una mordedura puede indicar que alguien en tu vida ha actuado de manera desleal o que temes ser traicionado por alguien cercano. Este sueño puede ser una advertencia para que examines de cerca tus relaciones y consideres si hay personas en tu vida en quienes no deberías confiar completamente. Miedo y ansiedad. La mordedura de un perro en un sueño puede reflejar tus miedos y ansiedades. Puede ser una manifestación de tus preocupaciones sobre una situación particular que te está causando estrés. Este tipo de sueño puede indicar que te sientes amenazado o vulnerable en alguna área de tu vida. Es una llamada a confrontar tus miedos y a encontrar maneras de manejar tu ansiedad para recuperar un sentido de seguridad y control. Advertencia sobre comportamientos. Soñar que te muerde un perro puede servir como una advertencia sobre ciertos comportamientos en tu vida. Tal vez hay algo en tu actitud o en tus acciones que está provocando una respuesta negativa de los demás. La mordedura puede ser una señal de que necesitas reevaluar tu comportamiento y considerar si estás actuando de manera agresiva, dominante o desconsiderada. Reflexionar sobre cómo tus acciones afectan a los demás puede ayudarte a mejorar tus relaciones y tu entorno social. Necesidad de protección. Los perros también son símbolos de protección y seguridad. Ser mordido por un perro en un sueño puede indicar una necesidad de mayor protección en tu vida. Puede ser una señal de que te sientes vulnerable o desprotegido y que necesitas establecer límites más claros o buscar apoyo para sentirte más seguro. Este sueño puede ser una llamada a fortalecer tu sentido de seguridad y a rodearte de personas y situaciones que te brinden apoyo y protección. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.